Bueno, la experiencia fue inolvidable. El grupo fue, de las ocho giras que hice, fue el grupo más lindo que tuve. Y bueno, la experiencia fue algo sorprendente, ya que fue la primera vez que íbamos a países del este. Siempre habíamos ido a Italia y esta vez fuimos primero a Bulgaria, después a Rumanía, a Grecia y a Serbia. Hicimos folclore desde el norte hasta el sur, después llevamos música ciudadana como es el tango y también que siempre nos piden esboleadoras. Siempre decimos que no pertenece al folclore porque los festivales son generalmente de folclore bien estructurados. ¿Cuántas personas viajaron? Viajamos alrededor, fuimos 26 personas. Creo que fue el ballet más pequeño que tuve, porque siempre somos muchos más, entre músicos y bailarines. La gente de allá fue extraordinaria, son muy cálidos, aplauden realmente con conocimiento. Es decir, no es como el público argentino que cuando se cae un bailarín, por ejemplo, lo aplauden. Allá es distinto, se aplaude cuando se debe aplaudir. Por eso todos los cantantes cuando vienen acá dicen que es un pueblo muy cálido, no un público, es más exigente y en realidad la calidad humana es increíble. Yo creí que iba a ser un poco más frío, pero tanto los búlgaros como los rumanos y fundamentalmente con los que mejor nos llevamos fueron con los serbios. Tuve la posibilidad de llevar presentes para los rotarios, intercambiar. Me han recibido el Rotary de Bulgaria. Han venido autoridades del Rotary para ver esta función, porque sabían que yo era rotaria. Y después también hicieron reuniones en donde me pidieron si yo podía ser vector de intercambio estudiantil de Rumania a Argentina, Argentina-Rumania. Así que, bueno, yo soy una simple integrante, pero trataremos por todos los medios de llevar juventudes de acá hasta Rumania y de Rumania hasta acá. Y se pueden comunicar o pueden llegarse hasta Boulevard Alcorta 2424. Ahí tengo mi centro de estudios. Ahí doy danzas clásicas solamente, pero también ahí es el centro donde todas las personas van a interiorizarte. Así que es en Moreno, Alcorta 2424. Y espero a todos los que quieran acercarse y agradezco que hayan venido a hacer esta nota. ¡Gracias!